¿Qué es lo que se ha hecho en la escuela? Y bueno, saben que en un principio se pensó en la casa de Tucumán y bueno, no pudo ser, pero ahora tenemos este centro de convenciones maravilloso que está justo frente a la Universidad de La Punta, donde nació el programa de ajedrez después del mundial del 2005, así que más cercano no puede ser. También tenemos toda la colaboración de la Universidad de La Punta con la doctora Alicia Bañuelos y con el campus, que está Juliana Menéndez a cargo. Y realmente es un esfuerzo yo creo que de todo el gobierno de la provincia por hacer este tipo de escuelas, donde la infraestructura es ideal, donde pensamos, mucha gente dice, bueno, y ahora el centro de convenciones terminó en una escuela. No, nosotros tenemos delimitada una zona que es la zona que le va a dar vida permanente, movimiento y alegría al centro de convenciones. Pero bueno, para todos los demás eventos va a estar siempre disponible, porque es un valor, un bien incalculable que tiene la provincia para 1.800 personas. Es darlo a conocer, es mostrar el turismo desde este lugar, la escuela tiene orientación en turismo. Entonces es bueno, trabajar para que se vea lo que es San Luis en el mundo. Lo que ha hecho el ajedrez en la provincia es eso, mostrar a San Luis a nivel mundial, con el mundial de ajedrez y ahora continuamos con esta propuesta. Bien, y por último, si hablamos de innovación educativa, qué importante esto de incorporar nuevos paradigmas de enseñanza, de aprendizaje, y nada más ni nada menos que a través del ajedrez. ¿Qué nos podés decir vos, porque sos una maestra en cuanto al ajedrez? Mira, el ajedrez es como un eje transversal, o sea, va a estar en todo, ¿no? Porque bueno, el ajedrez es en matemáticas, en la literatura, en la música. Yo he enseñado siempre con canciones de ajedrez a los más chiquitos, pero también tenemos un montón de juegos didácticos. La gente del mundo del ajedrez ha innovado mucho con lo que es la educación y podemos enseñar desde primer grado. Sobre todo las matemáticas está integrado completamente, pero también las ciencias naturales. O sea, es impensado hasta dónde puede llegar el ajedrez lo que es la ciencia del ajedrez, el arte del ajedrez. Pero más allá de eso, también la orientación de turismo es muy importante, que nosotros formemos chicos. La primera escuela generativa con orientación en turismo, en esta herramienta que es, yo creo que es la fuente de trabajo más importante que tiene la provincia y el puntano. Porque si vos realmente conocés el mundo y conocés los criterios de selección de la gente de dónde va a ir a hacer turismo, vos hacés una oferta acorde a lo que es el mercado. Entonces, acá tenemos el wifi para vender, o sea que no hay que pagar impuestos por la sede donde vos vas a repartir la información turística. Pero además, la ciudad de La Punta es turística. Si ustedes se fijan, es el estadio, es el Cabildo. Todos los días hay colectivos y espacios llenos del Cabildo. Tenemos el Parque Astronómico de la Universidad de La Punta, un montón, el San Luis Cine, la fábrica de alfombras. Es turismo la ciudad de La Punta. Así que nosotros queremos eso, que el puntano y sobre todo los chicos de la ciudad de La Punta sean conscientes de que ellos pueden y deben vivir del turismo que no contamina, que es una ciudad ecológica. Así que, bueno, la puerta está abierta para todos los chicos desde primer grado a sexto año. Y les tiene que gustar el ajedrez. Pero si no les gusta, igualmente van a tenerlo como herramienta para poder dar clases, para ser árbitro o simplemente para tener conocimiento.